¿Cómo conseguir el logro? Paranoia Precognitiva, en Call of Duty Mode Warfare 2 Remastered. Para obtener este logro tenemos que ir a la primera misión del juego, y consiste en matar al General Shepard. Aquí estamos, y en esta zona, cuando hagamos el entrenamiento, aquí se encuentra, lo único que tenemos que hacer es dispararle. De esa manera, le disparan, y van a volver a iniciar esta zona, cuando se dan cuenta ya conseguí el logro, es un logro fácil, no es que se puede perder.